¡Hey mi gente! ¿Cómo están? Espero ir muy bien, sean bienvenidos a este vídeo. Como ya vieron en la miniatura del vídeo, hoy les voy a mostrar cuánto se puede ganar con 200k, 200 mil pistas. Ya que muchos me han preguntado cuánto se puede ganar en YouTube, también para ti, para ti si vas empezando aquí en YouTube, todo este rollo, pues ya vas a tener una idea más o menos de cuánto se puede generar. Bueno, si tú eres nuevo aquí en el canal, en este vídeo, ya te darás cuenta que mi canal trata sobre videojuegos. Es un canal pequeño, como podrán ver, no tengo vistas exageradas, tengo vistas normales de mil, como están viendo aquí, mil, mil quinientas, mil ochocientas, hay algunas de dos mil, tres mil, otras de cuatro mil. Yo subo vídeos como cinco o seis por semana, y todos esos vídeos me dan vistas de mil, de dos mil, tres mil, a veces hasta cuatro mil. Pero bueno amigos, ahí les doy una cosa muy importante, aquí, aquí fluye mucho, mucho el tema de tu canal. El mío es de videojuegos, no es lo mismo un canal de videojuegos a un canal de, puede ser de marketing o de otra cosa, porque ahí va a ganar más, mucho más el otro canal. De videojuegos, creo que son los que ganan menos, son los que ganan menos por mil vistas. Creo que por mil vistas te dan un dólar por ahí, pero si mi canal fuera de otro tema, ahí sí ganaría más. Aquí estamos en mis analytics, y aquí fluye mucho el público desde donde te ve. A mí me ve más de México, yo soy de México, y me ve más la raza de México. Acá vamos a ver a España, por ahí, también, y Estados Unidos tiene 1.5% que me ven en Estados Unidos. Prácticamente nada, porque ojo, si me vieron en Estados Unidos, esto que hice, este mes hice, ahorita vamos a ver lo que acumule de vistas en este mes, pero lo que gané de ese mes pasado, que fue mayo, si me hagan visto de Estados Unidos, haya sido el doble o el triple. Es más pagado por mil vistas en Estados Unidos que en Latinoamérica. Vamos a ver las vistas que acumule el mes de mayo de 2021. Acumulamos 220, pongámosle 220 mil vistas. Vamos a ver cuánto gané con estas vistas que obtuve. Le ponemos en ingresos del mes de mayo, y obtuve 133 dólares, pongámosle, 133 dólares. Ahora vamos a convertirlo en pesos mexicanos, a como está el dólar, en junio del 2021. 2,700 pesos. Eso es lo que acumule, salió para el chicle, salió para apagar mi internet, para traer videos aquí al canal, que de algo sirve para apagar la luz. No vivo de esto, claro que no. Ustedes ya vieron que no tengo vistas así, exageradas como otros. Ahora imagínense lo que ganan los youtubers. Los youtubers, acá irá. Como les digo mi gente, cuenta mucho de qué país te ven, qué temática va tu canal. No lo mismo de videojuegos, a otro tema que ya sea más de marketing, o de otra cosa que no sea videojuegos. Pero bueno, yo me siento bien, contento, orgulloso de aquí de mi canal. Ahí poquito vamos creciendo, poco a poco. Es como un hobby lo que lo agarro yo aquí, para distraerme, jugar. Pues si tú vas empezando, quieres abrir tu canal, adelante, si se puede ganar dinero, échale. Te doy un consejo, échale ganas, mucho esfuerzo, dedicación sobre todo. Dedicación, si te quieres dedicar 100% en YouTube, no rajes hermano, no rajes. Puede que te vaya bien a ti, a veces es suerte esto de que hay unos que crecen así, mira, puede que tú seas uno de esos. Así que mi hermano, échale muchas ganas, échale muchas ganas, que si se puede, ya verás que si se va a poder, tú vas a poder, y vas a llegar a ser grande, grande. Pues hasta aquí el video mi gente, espero les haya servido. Otra vez te repito, échale muchas ganas al canal. Si vas a empezar, como te digo, échale muchas ganas. Te deseo lo mejor, éxitos en tu contenido y en tu canal. Nos vemos mi gente, cuídense mucho, ahí estamos.